¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oscar Bituber! ¡Oscar Bituber! ¡Mirad cómo puedo ganar! ¡Hace los prisioneros! Increíble. ¿Se viene Sticker de verdad? ¿Se viene Sticker de verdad? ¡Este sí que mola, eh! ¡Este sí que mola, eh! Anda, tomad vuestros puntos, cabrones. Esta voy a ganarla. Os aviso ya que esta la voy a ganar. Esta me voy a... voy a focusearme. Voy a jugar como no he jugado nunca, os aviso ya. Hasta los cojones. Me ha dolido en el orgullo como jugador de The Binding of Ice que había perdido la runa anterior. Nada de Fs, gente. Nada de Fs. Voy a jugar... ¿Se viene Oscar God? Se viene. Voy a usar más de un 1% de mi poder. Lo cual es todo lo que habéis visto usar hasta el momento. No prometo. No prometo una no-hit porque no prometo una no-hit. Pero prometo que... que esto se gana. Bueno. Bueno. He dicho que se ganaba, ¿no? Aquí voy a encontrar todas las secretas. Soy yo, Oscar. Cambio un poco. Bueno. Ahí estamos. Ojo. Se ataca. La bateriña. Las caderas. Vale. Recordad que cuando hace el servido invoca un enemigo. Pero siempre dispara después. Vale. He recuperado las bombas. Y aquí va a haber... Secreta. Vale. No está ahí porque claramente está aquí. ¿Dónde coño están las secretas en este puto mapa? ¿Dónde cojones están las secretas en este puto mapa? No lo entiendo. Ya, ya me cago en la puta. Me voy. Hostia, que se bloqueo de frente. Pero... Pero esta habitación... Esta habitación sobran las arañas en las esquinas. Tío, que me ha hecho un tapón ahí la araña. Me ha hecho un putísimo tapón de locos la araña. ¿Veis por qué le prometía un no-hit? Porque es que... A veces en este juego, tío... Este juego es imposible. O te entrenas para situaciones como esas. Como seguramente era Crafter. Que... Se sabe en las habitaciones complicadas. Se entrena como hacerlo para que te salga no-hit. O... Directamente es imposible. Ya se ha quemado. Me cago en la puta. Esto es que se quemen los enemigos y vuelvan el doble de rápidos. Me parece un poco... Pero bueno. Y... Fuera de eso. Uh... Voy a darle a roll. Esto está bien, pero con Forgotten no tiene sinergia, ¿verdad? Con Forgotten creo que no tiene sinergia. Es sinergia pero me suele el daño y ya está, ¿no? Voy a... Voy a dármelo porque aunque no tenga... Eso... Las tías, he dicho daño. Aunque no tenga sinergia... Eh... Con mi parte fantasma así que lo voy a tener. Así que... Vale. Ya está. Vida. Segunda jeringuilla. Voy a coger algo de vida para que si me pegan no pierdo esto. Y... Me voy. Va a ser mi venganza esta, ¿eh? Voy a ir por la ruta de abajo también, ¿eh? Y si puedo hacerme más a tan de puta madre. Por favor. No puedo. Esto no se puede con Forgotten. Bueno, puedes lanzar el hueso pero... Esta es... De verdad. Esta es... Repiendo esto. Lo... Absurdo que esta es... Esta es... Repiendo lo absurdo que ha sido eso. Sustar boom de puta madre. Es por ver que es diferente un poco, ¿eh? Me echo en las puntas. No se puede decir. No se puede. No se puede. Sabes. No se puede. Vale, he venido a la tienda, en el piso anterior tampoco fui a la tienda porque no tiene llaves O sea, llaves para compartir Vale Uuuuh, Hermit, wow, que bien puedo ir a la tienda, eh, ahora que me ha tocado Hermit, estaría de puta madre Voy a hacer un gombo-gombo, acelerarme esto y esto No iba tan mal el otarrón No iba tan mal el otarrón No, no iba tan mal el otarrón, eh Como para, no, no iba tan No iba tan mal el otarrón, como para hacer roll Ahora está un poco mejor la tienda y plus, pero sigue siendo, mira, le da vueltas y ya está Le da putísimas vueltas Te ha rayado Espero que la sinergia no haga que explote esto con los enemigos Porque si no van a explotar en la cara, lo cual sería un funny Bueno, gente, no puede... No puede ir todo siempre bien, ¿no? Yo tengo un escudo Algunas veces tiene que ir algo mal Vale, ahora voy a jugar con este Porque no quiero que me quiten el otro El corazón blanco El corazón blanco Mira, no quería cogerlo Vale Vale No, hijo de... Pues nada O me cambiaba ahí o me comía daño El tío sabe que me ha hecho una predict Vale Vale Un cafecito siempre senta bien Hombre Si se lo preguntan ya sé... ¿Vienes? ¿Vienes, bro? ¿Vienes? Ahí está Wow, mira, es que el angry fly Mira, lo coge y le empieza a dar vueltas Wow Increíble objeto Wow, mira como le da vueltas Wow, increíble Vale A menos con bosses que son muy grandes Pues le da vueltas Pero le... Se comen el daño porque son muy grandes Como delirium, por ejemplo Pero es que estos son un poco XD Vale El poco daño que hace Y el poco que golpea No voy a ni comentarlo, ¿vale? Entre nosotros, eh... Voy a planetarios, ¿vale? Y este piso me lo he saltado Porque quiero ver si sale en el siguiente planetario, ¿vale? Eso es lo que ha pasado Eso es lo que acaba de puto suceder No ha salido en nada en esta habitación En serio, digo... Entonces la... La run de antes no era el juego diciéndome Toma Oscar una buena run Es el juego intentando destruirme Para en esta run Que voy a intentar redimirme Joderme Ese era su plan Era un plan manievolo de todo este tiempo, tío Parece que lo he guionizado y todo Parece puto un guion de Marvel Me cago en Dios Joder Joder Voy a confiar Solo me queda confiar Bueno The Keeper, buenas ¿Qué tal? Ojo ¡Pum! Estoy destrozado, eh? Ahora mismo... Una caca se convierte en caca, literal Literal... Es que no hay forma otra vez de escribirlo Literalmente es una caca que se convierte en una caca Es por el... Por si no sabéis el primer objeto que tengo El coso este Que bueno... Ya sabéis lo que es Todo el mundo creo que sabe lo que es eso Pues... Cuando te golpean Hay una probabilidad de que se convierta en caca los enemigos Cuando te golpean por daño físico Por contacto Creo que es una probabilidad No sé si actúa siempre Imaginaos una probabilidad Si no estaríamos roto El escudo para que está, cabrones Eh... Me he puesto ahí De esa forma digo Lo paro con el escudo No lo he parado con el escudo El escudo ha dicho XD y ha procedido a no pararlo Es siempre... Bueno, mira De puta madre Igualmente tienes que recibir hit para que se active Así que tampoco es una locura No sé dónde cojones está la secretación No está ahí, pero bueno Vaya Mi voz favorito Bueno, ven aquí Desgraciado Is... Desgraciado Está intentando Colocarlo para que se viniese al fuego Y se ha lanzado antes de que yo pensaba Vas por el file 2, Sep Este es mi segundo file Mi segundo file, ¿te imaginas? Eh... Suicido de King De Chariot Strength De Hermit Y The Sun No voy a llevar The Sun Aunque suicido de King Estaría de puta madre Si consiguiese algo... Si consiguiese algo que... Iba a tirar... Iba a tirar el The Sun previsto a la maldición Esta vez está preparado Primero objeto de Guppy Primero objeto de Guppy Está de puta madre esto No me lo voy a tirar, pero primero objeto de Guppy Cuando por gote no es tan bueno este... Este objeto Es que el esqueleto... Es que el esqueleto... Hay gente como Sekol que no le mola lo de jugar en melee, pero a mi me flipa Es una forma distinta de la que jugar... Es como Lilith... Está... Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no... Pero está guay que el juego tenga tanta variedad de... Tío... De forma de jugarlo... Nací raro, lo sé... No te creas Sekol Hay muchísima gente a la que no le gusta a Forgotten Y muchísima gente a la que le flipa Es de sus personajes favoritos Es... Como que te gusta mucho o no te gusta nada Es una locura Es de mi personaje favorito de Forgotten de hecho Tanto Forgotten como Swalte me parecen muy divertidos Me gusta mucho como... En serio... Me ha traído hacia él Me gusta mucho como Edmund ha conseguido capturar la... La esencia de Forgotten de lo de... Hacer que sea tan diferente el juego jugar con ellos Comparado con el resto de personajes y la de captura en Subalters Es tan diferente al resto de gente Jugar con Tainted Forgotten con cualquier otro Tainted incluso Que me mola mucho Igual que con Lilith también capturó lo de que... Es una forma un poco distinta de jugar Y es que Lilith es melee pero es una forma un poco distinta No es tan distinta como de Forgotten que te cambia completamente Lilith muy parecido a Forgotten pero le da un giro de tuerca Igual que Lilith el personaje normal es muy parecido a Isaac Pero le da un giro de tuerca que es que dispara con el familiar en vez de disparar con sus ojos Con Lilith también le da ese toque, ese giro de tuerca, lo de tener que quitarte vida La estrategia de ir poco a poco La estrategia con Lilith era literalmente quitarte vida al principio Y ir con un corazón o con un medio corazón Si tienes corazón vida roja te la tienes que bajar si o si De cualquier forma te la tienes que bajar Para aprovechar la Zorra de Babilonia todo lo que puedas Entonces el Tainted de Eve aprovecha eso y le da un giro Y eso me mola, me mola muchísimo como han llevado los Tainted la verdad Hay pocos Tainted que no me molen Y los que no me molan son por sus implicaciones mecánicas Porque sus ideas, básicamente todos me molan En idea En papel todos son increíbles Todos No hay uno que no me mole Vale, está aquí Bueno, me va a pegar alguna vez más Yo creo que la gravedad, la sexta parte de Ojos no podría existir así que Yo creo en la gravedad Daría más forma de Gronjos La amarilla la abierto, ¿no? Estaba el Black Cat the Moon, ¿verdad? Estaba el lobito por ahí, la amarilla, ¿verdad? No me equivoco Yo creo que sí, ¿no? Estaba en la amarilla el lobo Oscar, suelta, aposté 5.000 puntos a por ti y no lo vas a perder Esta run no lo vas a perder No iba tan bien Como antes de reroll, pero no lo vas a perder igualmente Vale Me estoy a estar de cojones, tío Esta renta más vencerla así No te equivocas, vale, perfecto No se me vea dentro de la amarilla de este piso Así que como no veo el mapa, no puedo, no me acuerdo Y lo he dicho antes de esto No va a salir segundo pato con Los Ángeles tampoco esta vez Bueno, tengo tres pisos todavía para que salgan Es algo raro con una transformación de bombas Bueno, como bien te han dicho, la de Bob Es un poco de bombas, pero sí que es cierto que igual habría Estaría bien una transformación con objetos de bombas Pero, ¿qué te daría? Yo que sé, ¿10 bombas? La transformación de bombas Joder, otra vez tú Las transformaciones de bombas, recordad que no son muy potentes, que digamos ¿Ha sonado? Ha sonado, pero tiene que ser aquí abajo Lo he pensado ahora Porque ha sonado ahora que he entrado aquí, pero antes que estaba aquí no ha sonado Antes que estaba aquí arriba, no ha sonado Así que ahí arriba no podía ser, tenía que ser aquí abajo Lo he pensado después de poner la bomba, así que... ¿Recordad que las transformaciones... hay cierto Goopy Pero Goopy es la excepción Y Percebu, por ejemplo, las transformaciones no son rotas No dan apenas nada Y lo de Goopy tampoco, es que sueltan moscas de vez en cuando y vuela, ya está Solo esas dos cosas Está roto, porque la mosca estaba roto Porque es literalmente triplicar tu daño, pero... Porque todas las moscas hacen 1,5 1,5 O sea, 1,5 de tu daño Entonces... Si tenías mucho daño, eso se multiplicaba la hostia Y si hacías muchos ticks por segundo Nada te llenabas de moscas, era una locura Ahora no está tan roto, porque hay una probabilidad del 50% de que salgan Lo cual limita mucho la capacidad de... literalmente bajarte la mitad Pero bueno, sigue estando rotísimo, Goopy Y te da a volar, o sea, es que te da a volar No he visto la sombra, tío No, no da igual Y tampoco debería ser inmunidad a las explosiones Porque el host card, el objeto, solo te da inmunidad a las explosiones Bueno, hay veces que... Te salva el... Uh, tier de donator Claro, con el hueso no funciona Hay veces que sale el host card, como que se abre la boca y dispara Te salva de algún que otro disparo Funciona tampoco, es que ni he dado cuenta La verdad es que ese objeto podría hacer solo lo de... Lo de... darte inmunidad a las explosiones, ni te darías cuenta Del efecto que tiene, a veces, de que sale y dispara ¿Tiene barba? Siempre he tenido barba La de... el de sticker antes también tenía barba No sé si te habrán fijado Si lo miras ahora, eh... tiene barba Solo que una barba es mucho más parecida y esta es mucho más cartoon Entonces está exagerada Yo no tengo tanta barba, pero porque no me la corto La barba, si la cortas, sale más rápido y más espesa El problema, que si me la corto dejará ser suave Y a mí me gusta la barba suave No me gusta... no me gusta para nada que pinche Ni que raspe Y yo como la tengo la barba de cuando me salió barba por primera vez Pues está súper suave, tío Es como si fuera pelo de la cabeza Todavía Y yo quiero que siga siendo así Todo el tiempo posible que pueda Hasta que me... hasta que un día me levante y diga Pues hasta aquí y me la corte Porque me apetece ser Oscar Barbudo como el del sticker Y diga, ya toma por culo Me la corto y que crezca Aunque... crezca pinchosa Mientras crezca, que crezca Le ha costado Vale, esta es la negative, exacta Y tenemos la llave ¿Qué será? ¡Bueno! Voy a jugar con este Y si puedo me hago daño Vale Vale TURURURURUR TURURURU parece mucho más joven, pero no creo que aparentase 16, aparentaría 20 y pocos. Ahora aparezco que tengo 30, aparecería 20 y pocos, que es más incluso lo que tengo, creo yo. Yo soy horrible adivinando la edad de la gente, por su aspecto, así que tampoco podría decirlo. Me voy a hacer daño. ¡Ah! Porque el objeto que he conseguido, que es este, que es el jugante con el corazón azul, lo que hace es que cuando cojo corazones azules, me sube un stat. Claro, me sube poco, pero me sube un stat. Así que me he hecho daño para coger corazones azules y subirme algo. ¿Alguien va a hacer el reto de septiembre? ¿El not not november? Yo no, yo está claro que no. No gano nada haciéndolo. Si me pagasen, lo haría de cabeza, porque no sufriría para nada haciéndolo. Créedme que no sufriría. No, 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 no sería una molestia. Pero como no gano nada, pues ni me molesto, tío. ¿Para qué? Y además, incluso si dijera, vas por internet diciendo, Buah, lo he conseguido, nadie te va a creer. Bueno, a nadie le va a importar, ¿sabes? Tormal, por culo, enemigo de mierda. Oye, pues no me viene ni mal. Minheater. Con Forgotten, aunque es que me da un poco de rabia porque tengo toda la vida. No voy a llegar a Hash, obviamente. Tampoco es una... Mira, justo por hablar. Tampoco es una partida de Hash. Está mirando el chat, tío. Está mirando el chat con mi vista periférica fijándose los dos topos. Y no me he acordado del topo que gira. ¿Cómo le hago para tener una voz tan sexy como la tuya? La menos sexy, te lo digo ya. Comparas la mía con la de Rigg, que se queda muy atrás. Pero muy, muy atrás. Pero hay muchas... Respondiendo de forma seria a tu pregunta, hay muchas formas de entrenar en la voz. Si tú no estás contento con tu voz, puedes entrenarla para que... Por lo menos... Se asemeje a algo que te guste. O mejore, ¿sabes? No puedes cambiarla. No todos nacemos con el don de imitar, pero... Sobre todo porque... Sería muy jodido, pero puedes entrenar tu voz. Mucha gente lo hace. O sea, puedes cambiar de tener una voz aguda a una voz grave. Si lo entrenas durante mucho tiempo, con... Con técnicas y mierdas. Yo estoy contento con mi voz. Sobre todo como... La voz con la que escucho... Os juro... Que os juráis... Ojalá escucháis mi voz como la escucho yo. Os lo puto juro. Pero yo he escuchado mi voz en grabaciones... Y sé como la estáis escuchando vosotros ahora... Porque yo edito mis vídeos, ¿sabes? Y es horrible comparado con... Con... Con como me la escucho yo, tío. Es... Mi voz es increíble. Perdonadme la dilexia, por favor. ¿Cuántos puntos tienes tú, cabrón? Ocboomer XD, bueno. Subtagup. Es que es un tagup. Es que es un tagup. ¡Qué rabia! Subtagup ahora viene mejor que la lágrima esta. La llamarada. Tengo 11 de años que es un tagup. Si hago así no hace el efecto de... No, ¿verdad? No. Ay. Vamos por culo. Aquí lo divertimos y aprendemos. Grande Oscar, hombre. Es como en el cole. Vale. Encima tengo subtagup y el 4,5, tío. Este. Que me permite cargar. Vale. Me queda un punto de cargarlo, tío. Igual debería... Debería haberme esperado. Pero bueno. Ya tengo la mitad cargada. Solo con ese golpe ya tengo la mitad cargada. No puedo no llevármelo. Literal. Es que subtagup no puedo no llevármelo. Mierda. No ha salido pacto, pero bueno, me da igual. Voy a darme el corazón blanco, me voy. Yo bachillerato lo... Bachillerato fue una época XT porque teníamos... Muchos profesores... Tenía un par de profesores súper buenos. Luego otro par de profesores que eran horribles. Y luego estaban los que estaban en medio. Un profesor que daba la clase en valenciano. Porque vivo en la Comunidad de Valencia, en España. Y aquí tenemos un dialecto que es el valenciano. Que es igual de antiguo que el castellano. O incluso puede que más. No sabría decirte ahora mismo. Pero digamos que lleva... Lleva mucho tiempo el dialecto. Entonces se da. Aquí lo estudiamos también. Y el profesor, por cojones, daba la clase en valenciano. Y diréis... Bueno, si es un dialecto antiguo, que lo enseñáis... ¿Cuál es el problema? Pues que en la clase también había gente extranjera. Que igual, dar la clase entera en valenciano... Era un problema para ellos. Y tú dirás... Bueno, es como los profesores de inglés que dan clase en inglés. Y está tanto en su naturaleza de valenciano. No es normal que el profesor quiera decirlo en valenciano. Y ahí es donde está el problema. Que su asignatura no es la de valenciano. Su asignatura es la de historia. Historia de España. Para la selectividad. Que vea gente que estamos obligados a hacer la historia de España. Siendo de ciencias. Que no nos importa una mierda la historia. La mayoría de ciencias. Por lo menos los que estábamos en ese curso. Más allá de forma anécdota, estudiarla como tal. Nos importaba una mierda. Que tenemos que estudiar la historia de España para la selectividad. Mientras que los de Letters no necesitan hacer matemáticas. Pero bueno, eso es otro tema. Me he calentado aquí comentando. ¿Cómo? ¿Hasta esto un poco bugue? Me voy a llevar esto. El caso es que el tío con sus dos cojones daba historia de España en valenciano. Y la gente que no sabía valenciano. No entendía una putísima mierda. Cuando se ponía súper técnico y a contar cosas. Palabras complicadas. ¿De qué hablan? De experiencia de... De bachiller. Y de profesores XD. De aquí me voy. O sea... Déjame espacio. Déjame espacio que me voy. Déjame espacio que me voy. Déjame espacio que me voy. Me voy. Me voy. Que no. Que no. Que me voy. Vale. Dios Oscar, te entiendo lo de profesor por cojones habla en valenciano hasta por respirar. Yo he tenido un profesor que por cojones o le decían las cosas en valenciano aún sin estar en clase o te pone a cero en todo el curso. Es que hay gente muy hardcore con eso de hablar el idioma. Que lo entiendo en parte porque es un idioma importante y se tiene que dar y se está aprendiendo la costumbre. Esa parte me parece bien. Que tu asignatura no sea valenciano. Y estás dando por culo a la gente que dé valenciano todo el rato. Y que encima hay gente sabiendo que hay gente extranjera. Que no entiende tan bien el valenciano. Que le cuesta la clase de valenciano. Que lo que para nosotros es inglés. Para ellos es el valenciano. ¿Sabes? Que es complicado. Que no lo entendemos del todo bien. Así que imagínate una clase de historia que alguien que te dé inglés. Y tú no entiendes del todo bien de inglés. Imagínatelo. O sea, es que te vas a perder a medias. Te vas a perder la mitad de la información. Joder. Siempre me pilla esa desgracia. ¿Quieres o no te vas a perder la mitad de la información? ¡Por favor! ¡Basta ya! Toma por culo. Debería el usuario del príncipe. ¿Va a pegar más? Voy a dejar el momento anécdota. Porque este momento... Voy a dejar el story time. Porque esto necesita skill. Y no la estoy dando, la verdad. No. Me apareció justo arriba, tío. Desgraciado. Esto necesitaba skill. La verdad es que no lo ha dado. Pues que haré. Y conseguí bloquear el forgotten. GG. Bien hecho, tío. El ojo de parpadeo. Sí, tengo un mod que hace que los objetos sean... Eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. Ah, 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 ah. ¡Pum! Tengo un objeto que hace que algunos objetos sean animados. Tengo un mod que hace que algunos objetos sean animados. Yo ya no sé hablar. Creo que me está afectando el doble café, eh. ¡Ah! Ni siquiera he podido eliminar a uno, tío. Ahora. ¿Vas por delirium? Si sale, sí. Voy a por Megasatán, pero si sale delirium, voy. Voy a intentar... Gente, voy a intentar leer menos el chat. Porque... Creo que es un momento. Es un momento... Un momento... Serio. Oscar, serio, Oscar, serio. Pues es el momento. Pero qué hijo de puta. Pero qué hijo de puta. Pero qué hijo de puta eres. Es que va a venir otra vez. Va a venir otra vez, tío. Míralo. Desgraciado. Otro objeto de vida. ¡Pum! Se soluciona con un triple café. Lo digo por experiencia. Me muero, eh. Me muero aquí. Aquí mismo me muero. Tengo otro café. No me gustaría tomarme otro café. Porque sé que el café es una droga. Y cuanto más tome, más rápido se acostumbra tu cuerpo. Ay, eh. Quiero que se acostumbre. Lo bueno de toda una vida sin tomar café. Que puedo aprovechar. He podido aprovechar la universidad y sus efectos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Qué mal! Me salen los parries hoy, eh. ¡Qué mal me salen los parries, tío! Lo de convertirte en forcote en último momento para evitar el daño. Es que voy de puta madre, pero no he podido evitar ese último golpe. Vale. Es que puedes tomar los briefs de la sala de la puerta para tener stats antes de la pelea contra Satán. Es que... Soy bueno. A ver, ¿verdad? Me cuestan un corazón, me dan un corazón. Son stats con el objeto este. Uh, me debería llevar la biblia de esto, ¿eh? Porque me van a dar corazones azules. Tres corazones azules. No he sido izquierda, gente. Me habéis fallado. Yo confiaba en vosotros y me habéis fallado. No he esperado yo esto. Voy a guardarme el sub-dagoop. Bueno, voy a estirarlo ya si me cargo. Voy a guardamelo para... Joder, para mi segunda fase. Voy a pegarle los dos. Ahora. Bueno, si lo tiro bien, pues igual le puedo pegar a los dos. Ahora solo queda uno. La hitbox de este es un poco XT. Siempre lo ha sido y sigue siéndolo. La hitbox de delante. ¿Ves? Ahí no le doba y ahora sí. Pues no ha salido. Un delirium. Así que todo depende de Megasatan. ¿Se viene Victory Lab? No, porque tengo Megasatan, ¿sabes? Tengo la puerta abierta. A lo mejor no la has visto porque no estabas, pero... Tengo la puerta abierta. ¿O to jump? ¿Que tengo caos o qué? ¿Por qué sale esto aquí? Como la cría no me lo voy a pillar. El Molacry no me lo voy a pillar. Voy a llevar esto. ¿Que me va a dar estas temporales? Rango. Puta madre. ¿Ago de rango me viene? El Molacry no me lo voy a pillar. ¿Vale? ¿Por qué no? Porque no me mola. No me mola. Tampoco creo que tenga una sinergia. Como para aprovecharla. ¿Vale? Puta madre. Primera fase. Jinetes. Joder. Nadie había ponido mi jinete. Ya no he. ¿Vale? ¿Vale? ¿Prepares? Perfecto. El soldagub. Vaya puta bestia soldagub. Ya está. ¿Los siete pecados? ¿Cómo entra el rango, tío? Te lo juro. ¿Cómo entra el putísimo rango? De verdad. ¿Cómo lo estaba echando de menos? Uf. El rango es a Forgotten. Lo que la velocidad es para Magdalene. Es algo que necesitas desde el principio. Para poder jugar tranquilo. Porque el personaje empieza con cadencia de eso. Ya tengo ángeles. ¿Ya voy por ángeles? Vaya puta locura. Vaya paliza. Le estoy dando a Megasatán, ¿eh? Bueno. Ahí me ha acercado muy fuerte. Porque voy con todo de velocidad. ¿Vale? Le quedan 400 de vidas. Esto es un sumutagub. Y poco más. Mirad. Lo poco que le baja la mosca, tío. La puta mosca de mierda. Tremendo carro el Angry Fly, ¿eh? Buah. Increíble. ¿Qué haré yo si no el Angry Fly? Usar el fantamita en esta fase. Tu cuerpo se va a tragar. Te va a abrir una ventana increíble. Aunque en esta parte no sé yo, ¿eh? En esta parte no sé yo. Pero lo bueno es que yo soy tremendo. Así que no me va a dar. Usar el fantamita en esta parte porque como ya veis, estáis aquí y se lo traga todo vuestro esqueleto. Así que consejito para Forgotten. El consejito del día es que uséis el esqueleto. Moved ese putísimo esqueleto que tenéis y dejad de jugar al LOL. ¿Vale? Fácil, gente. ¿Se viene a Delirium a lo mejor? ¿Se viene a Delirium a lo mejor? Yo quiero Delirium. La verdad es que es una buena run para ir a por Delirium. Yo ya he cumplido mi redención. O sea, que sería victoria. Pero la verdad es que entraría a Redirium. Entra a Delirium, gente. Ya ves si entra a Delirium. Se viene Delirium. Va a caer Delirium. Se gana con fe. Hombre, si se gana. Con fe y sin ella. Vamos tan fuerte y con fe y sin ella la vamos a ganar. ¿Se tiene fe? Claro, la necesitamos. Pues tampoco. Hostia, como mola. Es por el mod que hace que Isaac, el boss, sea el personaje que estás usando. Mola muchísimo. ¡Hala! ¡Se transforma en el fantasma! ¡Hala, como mola, tío! Pero vaya locura, ¿no? Pero ¿quién ha hecho este mod? ¡Que es la polla! ¿Guarás con el mod de Twitch? Seguramente la última run que nos hagamos del día es con el mod de Twitch. Es algo que hace seco y la verdad es que me parece una muy, muy buena idea. Si no le importa que se lo robe un poquito. Y si no, si le importa, no pasa nada. Le regalo 5 subs en el canal y seguro que ya lo compensa. Prefiero vida con este. Cuando la agarras te da una posibilidad de coger un objeto normal o vida. Y los objetos de vida te dan daño temporal y mejor aleatorias permanentes. Exacto. Eso es lo que hace el objeto este que... A ver si lo veo. Este de aquí. El que está a la izquierda del mediúnculo de corazón que parece que son muchas vidas con... Que están como en una amalgama de vida. Pues literalmente hace eso. ¿Cómo? No ha suenado. Ha suenado aquí quizás. Sí. Ha suenado aquí pero iba tan rápido que he pasado a la habitación. ¡Guau! Habría sido una R increíble. Habría sido una R increíble. No lo ha sido. Vamos a por delirio. ¡Mierda! Me lo ha esquivado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me explicas? Eso está. A Google le he quitado un huevo a delirio. Perfecto. ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¿Dónde estaba? No sé dónde está. ¿What? Te juro que me ha dejado dentro de un huevo. Vale, ahora voy a ir superveloz. Vale, no. Se ha cambiado. Ajá, baiteado. Ajá, baiteado. No vas a verle la mayoría de las veces. Seguramente te comas Hit. Y si vas todo un rato con el esqueleto vas a tener que acercarlo mucho a algunos bosses. Y seguramente acabe en Hit también. Pero que me ha hecho un predict ahí. Que ha hecho el pie arriba, tío. Que así no funciona la IA. Y ahí se teletransportó también encima mía, tío. Es que puto... Puto voz de mierda, te lo juro. ¿Qué, qué, qué? ¿Megasatán? Creo que se ha transformado en Megasatán. Efectivamente. ¿Qué está pasando, tío? No entiendo qué está pasando en esta partida. Vale. Vale. Tengo que acabar con la otra parte. Vale. Mierda. No pasa nada. Esto se gana. No veo cómo voy a perder esto. Vale. Ya lo acabo de ver. Se ha puesto en modo Diabla. A Spawnear y a cambiar muy rápido. Cuando le queda poca vida. Cuanto menos vida le queda, más rápido se cambia y más rápido ataca. Ya que se ha puesto en modo Diabla. Me ha invocado un ángel, ya de paso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira, mira cuánta mierda he invocado, tío. Cada una de esas partes de The Lamb me está invocando mierda también. Y esqueletos y mierdas, tío. Cada una parte de esas de The Lamb que sigue viva está invocando cosas. Mólete, por favor. Vale. Mierda. Ya está, coño. Cuatro cuerpos de The Lamb. Han invocado antes un ángel, unos jinetes. El jinete de peste lo han invocado por ahí. Uf. Se ha puesto pesado, ¿eh? Se ha puesto pesado. Boom. Hostia. GG. Debería me fuerte, pero Cristo lo es más. ¡Gracias! 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 Gracias.